Es parte de un paquete de medidas que piden implementar los intendentes del Este Provincial. Hablamos de San Martín, Junín y Rivadavia. De de algún modo ir flexibilizando aún más la situación en esa región de la provincia, tendiendo a que no hay casos de coronavirus y no los ha habido en ese lugar. Uno de los jefes comunales, precisamente Miguel Ronco, el de Rivadavia, decía podemos también ir por el lado de los restaurantes y que definitivamente vuelvan a trabajar. Pero lo cierto es que en las últimas horas no ha habido novedades al respecto y la tensión en ese sector crece fundamentalmente en el Este. Walter Gatica se ocupa de ese tema. Te saludamos. Pepe, buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, como bien lo estabas marcando, ya los gastronómicos de la zona este y puntualmente los de San Martín, que son los que se han concentrado en este momento, están marcando que la situación es insostenible, tanto por las deudas que vienen acumulando de alquiler, de empleados, de impuestos. Por eso han decidido hoy concentrarse acá en la Municipalidad de General San Martín para hablar con el Intendente Raúl Ruffeil. Vamos a hablar con algunos de los gastronómicos, los representantes del sector que están marcando que la situación para ustedes ya es insostenible. Hola, buenas tardes. Sí, realmente esto ya es insostenible. Lo único que estamos pidiendo nada más es volver a abrir, porque en realidad para un negocio gastronómico el delivery representa el 25 o 30%. Y bueno, queremos empezar a trabajar con los protocolos como corresponde, al 50%, es más, nos comprometemos, nos comprometemos nosotros los gastronómicos a trabajar al 50% y bueno, empezar a tener un poco de movimiento porque realmente estamos generando muchas, muchas deudas. Nos decía que se le han acumulado facturas de la luz, alquiler, sueldo de empleados, entre otras deudas que están juntando. Y sí, realmente estamos en una situación económica muy delicada porque no te alcanza ni para apagar la luz, ni el gas, ni el agua. Asimismo, 931, sueldos de empleados nos estamos atrasando un montón, que ellos tampoco tienen la culpa de todo esto. Entonces, pedimos empezar a trabajar y que el gobierno también flexibilice un poco y empezar a hacer algo por nosotros, porque realmente han abierto muchas actividades y nosotros merecemos también empezar a trabajar. ¿Han elaborado algún protocolo puntualmente para presentarle a la comuna? Justamente venimos con una nota para presentarle al Intendente, con una serie de medidas, obviamente, para mantener el distanciamiento social. El pedido nuestro se basa en que como en la zona este no ha habido casos, gracias a Dios, de COVID, entonces se permitió la apertura de otros comercios y con buen éxito. Lo que necesitamos nosotros es también... ¿Qué dice ese protocolo puntualmente, más allá del distanciamiento de las mesas? ¿Qué agregaron? ¿Qué plantearon? Básicamente el 50% de nuestro local, las medidas de higiene, todo el personal cuidando absolutamente todo, llámese cocineros, bacheros y camareros, obviamente, y con las medidas de control exhaustivo. También con el delivery nos damos cuenta de que la gente se está juntando y no hay ningún control. ¿Qué mejor que nuestros locales que van a ser...? ¿Por la cantidad de pedidos por domicilio? Exactamente, son superiores a lo de una familia tipo. Nos piden cantidad grande de pedidos. Realmente que hablamos de los bares sería una contención para la gente y podríamos tenerla distanciada y controlada. Y no lo que está sucediendo ahora, que te piden cuatro pizzas para una familia de cuatro, no se comen cuatro pizzas. Entonces, lo que no se puede controlar, con nosotros lo podría controlar el municipio y podría controlar de que estuviéramos en regla y con el distanciamiento correspondiente y la gente poder salir a comer, a cenar, a tomar algo y dejarnos trabajar. ¿Ustedes piden una extensión en el horario, hasta las 23? Hasta las 23 horas, hasta las 23 horas. Hasta las 23 horas, de 8 a 23, para trabajar, para que puedan trabajar todos tranquilos, porque acá en el rubro gastronómico entran pizzerías, restaurantes, café, creo que merecemos trabajar todos. Bueno, hasta ahí el comentario de los gastronómicos, los propietarios de lugares gastronómicos de este departamento, hablo de restaurantes, de café, que están a punto de ingresar a la Municipalidad de San Martín para ser atendidos por el Intendente. Luego de esta reunión y este petitorio que van a acercar, veremos cuál será la decisión, obviamente, teniendo en cuenta que tiene que ser trasladada a la provincia y que tiene que haber una autorización por parte del Gobernador, Mario. Porque ya los intendentes del Este, más o menos, se han mostrado en sintonía con lo que ellos vienen planteando, con los pedidos que ya han elevado al Gobernador de la provincia para flexibilizar en esa región. Así que nos imaginamos que tendrán una muy buena recepción, pero a partir de ahí habrá que ver qué pasa en Calle Peltier. Y hay un detalle que no es menor, Mario. Nosotros lo veníamos diciendo en otros temas. Recordá que el regreso de la apertura comercial se dio 10 días antes en la zona este que en el resto de la provincia. Por lo tanto, algunos consideran que puede ser viable esta postura y que la provincia sigue utilizando a la zona este, por denominarlo de alguna manera, como el banco de pruebas, de lo que se va habilitando. Exactamente. Probablemente en esta ocasión se haga lo propio. Walter, muchas gracias. Gracias.